Es que hace 20 años, ante las tumbas de nuestros compañeros, juramos honrar sus memorias. Es que en 1995, en medio del conflicto bélico, ellos perdieron su vida por restablecer la paz para nuestro pueblo. En un leal homenaje a su memoria, os invito a que hagamos un minuto de silencio. ¡Gracias! Ese sacrificio, entregado en el campo de batalla, fue el resultado de una incesante preparación y de una organización acertada, sustentada en el profesionalismo de estos, los soldados ecuatorianos. Retroceder la mirada y observar el pasado es necesario para reencontrarse con aquellos hechos que son parte de la memoria histórica de las glorias e identidad de nuestro país. No olvidemos que en el CENEPA, los soldados ecuatorianos cumplieron con su juramento a la patria, al devolver la esperanza, la autoestima y la determinación de proteger nuestra soberanía e integridad territorial. Y es por eso que estamos hoy aquí para recordar los 20 años de un hecho de gloria que fue el inicio para alcanzar la paz duradera, pero esa paz con dignidad. Hoy podemos decir con orgullo que vivimos un tiempo de paz, hermanados como pueblos latinoamericanos. ¡Lor a los 20 años del aniversario de la gloria del alto CENEPA! ¡Que el grito de defensa de nuestros héroes nacionales perdure por siempre y que viva la patria hasta la eternidad! ¡Gracias, generación de la victoria! Como soldado, a mi generación nos tocó vivirla, sentirla y ahora recordarla. Dimos el examen de vida y salimos victoriosos. Escucho a muchas personas decir, somos de la generación de la victoria, a otros soy un héroe condecorado y vivo. También hay muchos que reclaman y que creen que lo justo no les ha sido concedido. En silencio, pienso y medito como soldado. Tuve el honor y la suerte de enfrentar a la muerte saliendo airoso de esta prueba. Con satisfacción del deber cumplido y de ver a mi patria libre y soberana. Sin esperar una condecoración o un reconocimiento económico, porque de ser así, sería un vulgar mercenario. A veces nos parece fácil escuchar la historia de hace 20 años, cuando miles de hombres y el Ecuador todo, acompañó en esa gesta victoriosa para que el Ecuador hoy tenga esa actitud libre, democrática de vivir. Y más todavía, cuando de esta tierra cívica, histórica de Girón, también partió un hombre, un soldado de esta tierra que vivió en el oriente, nuestro amigo Milton Patiño Chuba, quien, siendo quironense viviendo en el oriente, como soldado participó de esa batalla hace 20 años, donde dio la vida como uno más de los héroes de nuestra patria. Por eso, hemos recibido la misiva del general Carlos Rodríguez Arrieta, solicitándonos que una de nuestras calles lleve el nombre de este hombre valiente, Milton Patiño Chuba, que en el seno del Consejo hará llegar este pedido, porque no puede quedar en el olvido este hombre que también vio la vida hace 20 años en el Alto Cenepa.